Ante los anuncios ya hechos por nuestro señor ministro del interior, nuestra gobernadora, nuestro señor alcalde de la ciudad de Barranquilla, a nivel institucional, en la tarde del día de hoy, al día de mañana debe estar llegando un equipo especializado en hacer un análisis de los últimos hechos de violencia y de inseguridad que han ocurrido en la ciudad. De aquí al día martes deben estar haciendo presencia 160 unidades que vienen a reforzar esa seguridad a nivel de la ciudad, de los cuales 60 son únicas y exclusivamente en la especialidad de policía judicial. El día martes debe de hacer presencia también el señor director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en compañía de los directores de la dirección de policía judicial, la dirección de inteligencia, la dirección de carabineros, la dirección de antinarcóticos y la dirección de antisecuestro y extorsión. Ellos van a tener unos objetivos claros cada una de estas direcciones. Con nombre y apellido y alias de los delincuentes que están haciendo actos de inseguridad no solamente en la ciudad de Barranquilla, sino también en el departamento del Atlántico. Van a tener como misión permanecer en la región, en la ciudad de Barranquilla, hasta que los objetivos que les sean asignados sean capturados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Aquí va a haber una articulación plena, no solamente entre las autoridades político-administrativas, sino también con la Fiscalía General de la Nación, para que los resultados sean contundentes en el menor tiempo posible. Ya lo habían dicho el señor ministro, nuestra gobernadora y nuestro alcalde, el que la hace la paga. Y es una directriz de nuestro presidente, el doctor Iván Duque. Y es una directriz que está cumpliendo nuestro director general, el general Jorge Luis Vargas Valencia. El compromiso con Barranquilla y con el Atlántico es pleno. Si nos toca, como le dije a la señora gobernadora, le dije a nuestro alcalde, si nos toca venirnos a permanecer en Barranquilla, vamos a hacerlo. Pero la tranquilidad debe regresar.